Buenos días, el día de ayer se me perdió mi documento de identidad, corresponde al nombre de Carlos Rodríguez. Si alguien lo encontró, comunicarse al 310-427-2469. Dice, señores de Olímpica, cordial saludo, me encontré la licencia de conducción de Nicolás Antonio Ávila Llanes. Esta persona se puede comunicar al 313-626-2301. Dice, buenos días, seguimos ofreciendo nuestros escabeches artesanales, 314-558-8480. Más clasificados a esta hora de la mañana, dice por acá, buenos días, señores de Olímpica, me encontré, bueno, listo, me encontré una tarjeta de identidad, no dice a nombre de quién, bueno. Soy la niña Nicol Charik Pérez, Polo Pérez, me gustaría, me ayudaran con un celular para poder asistir a mis clases. Se pueden comunicar al 321-439-5527. Hola Olímpica, queremos conocer a nuestra madre, Carmen Alicia Hernández Sánchez, oriunda del corregimiento de Mulaticos, quien hace 41 años fue separada de sus hijos, Javier y Adriana Zuluaga. Solicitamos cualquier información a sus familiares o amigos, comunicarse al 304-641-6050 o al 311-745-3708. Dice, buenos días, me encontré dos cédulas, Cindy Patricia Martínez Villadiego y Linis Marcela González Osorio. Interesados, comunicarse al 320-725-4211. Más clasificados a esta hora de la mañana, dice por acá, buenos días, señores de Olímpica. Les pido, me colaboren con la siguiente información a esta hora de la mañana. Unos documentos a nombre de Régulo Martínez Locovía. Locomía. No, de Locovías. Bueno, la persona que lo encuentre se puede comunicar ya al 321-644-1766. Mucha atención, abogado Walter Alvis Paredes, extravió sus documentos de identidad, un maletín, con los documentos personales. Se le agradece y gratifica a la persona que los haya encontrado el favor de traerlos aquí a Olímpica Estéreo. Hay excelente gratificación. Dice, buenos días, señores de Olímpica. Para que me hagan el favor, necesito trabajo inmediato. Ah, bueno, esta es una oferta. Vamos a desmenuzarla bien porque tiene varias ofertas y de pronto pueden confundirse los oyentes. Se extravió una placa MGX 497. Se le agradece quien tenga la placa. Por favor, comunicarse al 316-56-5187. Dice, buenos días, alguien que tenga información de empleo, de vigilancia. Terminé el curso recientemente o de sistemas o redes. Gracias, bendiciones. Mi número es el 320-574-86-84. El señor José Caballero Pitalúa se encontró los documentos de identidad a nombre de Juan Diego Martínez Ordóñez. La persona interesada se puede conectar al 322-628-6779. Dice, buenos días, para que me regalen la información. Si no puedo retirar el incentivo de familias en acción, ¿cuándo lo puedo hacer nuevamente? Cuando le corresponda nuevamente el número. A la señorita Mayernis Allianz se le extravió la cédula. Ella agradece a la persona que la haya encontrado el favor de comunicarse al 314-726-5350. Quien pueda donar una silla de ruedas para una señora de bajos recursos y que vive en la zona rural, puede hacerlo llamando al 320-220-4808. Mil gracias. Es otro clasificado. Me encontré una cédula hace unos días a nombre de María Fernanda Borges Díaz. Por favor, le ha interesado comunicarse a este número al 302-357-1909. Mucha atención al señor Joe de Jesús López Galarcio. Perdió sus documentos de identidad. Él agradece y gratifica a la persona que los haya encontrado el favor de comunicarse al 311-403-8329. Dice, para que soliciten al dueño de esta placa. Está en el parqueadero El Moli del barrio Buenavista. Se trata de la placa del vehículo EFL, EFL 907 de Turbaco. Interesados, comunicarse al 301-276-8721. Dice, buenos días, estamos en servicio, servicio técnico especializado en reparación de teléfonos celulares. Me pueden llamar al 311-351-2393. Carlos Alberto Martínez extravió sus documentos. Agradece y gratifica. Se comuniquen o los contacten a través del 311-264-6454. Dice, por favor, solicito un tablero para educar a niños que lo requieran. Que por diferentes situaciones no están recibiendo clases en ninguna modalidad debido a la conyuntura mundial. Deseo acudir a personas de buen corazón que a través de la gestión de personas, grupos o comunidades puedan aportar esta noble causa para construir tejido social. Por favor, comunicarse al 314-675-8288. Soy trabajadora social y tengo el tiempo para donar para esta labor. Dice, buenos días, soy madre soltera y tengo trabajo. O no tengo trabajo, debe ser. Quien tenga ropa de niño para mi bebé de dos meses, le agradezco. Me regalen llamar al 302-371-7405. Muchísima atención, se extravió una placa IAT. Dice, tres cero dos, por el nuestro. Es envigado la placa, la persona que la haya encontrado. Se puede comunicar al 312-634-0672. Dice, buenos días, me encontré en la cédula de la señora Marta Isabel Espitia Reyes. Favor, comunicarse al 322-523-5327. Dice, Dios los bendiga, quiero pedirles un favor. Si alguien de buen corazón tiene un televisor que no utilice, que por favor me lo regale, se los agradecería. Mi contacto es el 321-703-1730. Más clasificados en Olímpica. Estéreo, esta hora de la mañana. Dice, buenos días, señores de Olímpica. Para que me hagan el favor, si una persona de buen corazón nos puede donar un tablero para mi niño comunicarse al 321-818-6614. ¿Más mensajes? Sí, señor, más clasificados a esta hora de la mañana. Dice, por acá, buenos días. Señores de Olímpica, Servicio Social, ayer se me extravió... Bueno, esto es mamadera de gallo, se le extravió la suegra, dice. Bueno, vamos con otro clasificado que nos envían. Dice, señores, soy recién graduado de maquinaria pesada y quisiera que me ayudaran con un empleo. No tengo experiencia, pero tengo muchas ganas de trabajar. Opero montacargas, minicargador y retroexcavador. A mi número, C320-519-3315. Dice, buenos días. Para ver quién me puede colaborar con un celular para estudiar, se pueden comunicar al 321-809-1128. Más clasificados a esta hora de la mañana. Dice, buenos días, a ver si alguien vende una recubridora en buen estado. La estoy comprando. El interesado se puede comunicar ya, quien esté vendiendo una, al 300-759-8902. Sigue los clasificados en Olímpica Estéreo 90.5. Dice, buenos días, señores de Olímpica. Para que me hagan el favor, quién tiene zapaticos de niño de 3 años y niñas de 9 y 7 años. No importa que sean la segunda, de segunda, perdón. Gracias, pueden comunicarse al 310-350-4744. Dice otro clasificado, compro molino eléctrico. La persona que esté vendiendo uno se puede llamar o puede llamar al 323-385-4773. Dice, buenos días, vendo un protector de ventana. Vendo protector de ventana. Interesados llamar al 321-818-6614. Más clasificados a esta hora de la mañana. Dice, buenos días, señores de Olímpica. Dios los bendiga. Les quiero, me colaboren con la siguiente información. Soy técnica en atención a la primera infancia. Quien necesite mi servicio de niñera y tareas dirigidas se puede comunicar a mi celular 301-313-0910. Dice, buenos días. Quien tiene una silla de ruedas que me pueda regalar para mi mamá, les agradezco de todo corazón. Mi número es 301-669-8255. Para la persona que tenga ropita de bebé de 7 meses, les agradecería meladonen al 311-650-8146. Dice, buenos días, Olímpica. Soy una niña de 12 años y quien tenga una tablet o celular para estudiar, que me colabore. Por favor, mi número es 304-584-1321. Más clasificados a esta hora de la mañana. Dice, buenos días, perdí mi libreta militar, mi cédula. Agradezco a la persona que los haya encontrado. Por favor, llamar al 321-966-5625. Buenos días, Olímpica. Busco empleo. No soy técnica en atención a la primera infancia. Quien necesite mi servicio de niñera y tareas dirigidas, se pueden comunicar conmigo al celular 301-330910. Dice otro clasificado que nos envían. Buenos días, señores de Olímpica. Les agradezco, me colaboren. Ayer se extravió otra vez. Estamos en un programa serio en estos momentos. Dice, por favor, regálenme una información si no puedo, si no pude retirar el incentivo de Familias y Nación, ¿cuándo lo puedo hacer nuevamente? El día que le corresponda el número nuevamente, la próxima semana, eso va hasta el 5 del mes de abril. Bueno, más clasificados en Olímpica. Buenos días. Estamos promocionando tortas frías o como lo conocen por acá, los populares postres. Tenemos variedades de sabores y buenos precios al mayor y al detalle. Y también hacemos tortas para cumpleaños al gusto del cliente y personalizadas. Pueden comunicarse al 311-351-8458.